Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más. Seguimos con los especiales de Editorial Columba y con nuestro personaje favorito, Nipur de Lagash, una genial creación de Robin Wood. Y hoy tenemos el episodio 416, publicado originalmente en la revista Nipur Magnum 112 en enero de 1994, con guión de Gustavo Amézaga y dibujos de Sergio Mulco. Ya sabes amigos, si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más, es gratis y no olvides darle a la campanita. Nipur de Lagash, episodio, el mejor de los reyes. He necesitado alejarme de Lagash, para aclarar esta contradicción que ha anidado en mí, y aún no he logrado hacerlo. Mis pies piden la tierra de los caminos, y mi garganta necesita beber de nuevos vinos. Pero mi corazón busca el refugio de Lagash, la ciudad madre, la ciudad por la que estuve siempre dispuesto a dar la vida. Mientras tanto he necesitado ocultar sus muros, tras el horizonte, y buscar en el desierto la soledad de los santos y los azetas. Pero no soy ni lo uno ni lo otro, de modo que me arrimé al primer fuego que encontré en mi camino. ¡Alto ahí, forastero! Tus pasos te han guiado por mal camino. Aquí podrás encontrar desgracias horrendas e inimaginables aún por un ser humano. Siento interrumpir vuestra privacidad, pero solo buscaba algo de agua, pues se me ha terminado y no abunda en este desierto. Sabré pagar abundantemente por ella. No necesitamos de tu pobre vagabundo, y ahora regresa por donde viniste, si no quieres morir en la hoguera. Vaya, sois valientes, pero no veo demasiados jóvenes guerreros en tu campamento, como para desalentar a cualquier banda de forajidos. Y en cuanto a tus amenazas infernales, debo admitir que no creo en brujerías. Además, estas tierras pertenecen a la gobernación de Lagash, y no estoy seguro de qué haría el rey Nipur si se enterara de su usurpación. Mi único rey es Viram-Anra, y solo respondo a sus órdenes. Pero Yamil, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no reconoces en ese hombre al propio rey de Lagash? Por Samás y todos los dioses, baja esa lanza. Ah, hacía tiempo que no bebía agua tan fresca. ¿Cómo la obtenéis? O solo la buscamos bajo la arena, utilizamos varillas de manzano, y allí donde encontramos un pozo, nos quedamos por algún tiempo. Por lo que veo, no tenéis reino. Hace cientos de años que las guerras y las invasiones nos lo quitaron. Por ello vagamos por el desierto, en busca de un lugar donde fundar una nueva ciudad. Podéis residir en Lagash. La gente buena es bien recibida allí. Puedo aseguraros. No, necesitamos un lugar para nuestro rey, Viram-Anra, un paraje elegido que nos aguarda en algún lugar. Aún no sabemos dónde está, pero lo reconoceremos en cuanto lo veamos. ¿Y dónde está vuestro rey? Me gustaría hablar con él. Oh, nuestro rey está algo enfermo y débil. Él no debe moverse. Debe descansar para poder sobrevivir. Y supongo que aquella es su tienda, ¿verdad? Así es, Nipur. Pero te ruego no lo molestes. Sé que tu sabiduría sabrá comprender. ¡Ulu! ¡Se acerca otro jinete! Sentí curiosidad por lo que ocurriría. Aquel jinete no era el rey Nipur. Por ello podría ser cualquier otra cosa. Y tal vez no tan amigable como yo. Apártate de tu camino, jinete. Tus pasos han sido marcados por la mala fortuna si te han acercado hasta aquí. Te esperan horrendos suplicios si te atreves a dar un solo paso más. Pero así es nada menos que Takrit. ¿Lo conoces? ¡Gadle paso, anciano! Conozco a ese hombre y respondo por él. General Nipur, la paz nos une como la guerra. ¡Viva la paz! No reniegues de ella, Takrit. Te he visto nadar en la guerra como el mejor de los peces. Y sé que la gaza está en pie, en parte gracias a tu valor y coraje. Oye, general. ¿Qué haces entre estos ancianos? Parecen medio brujos. O solo son unos ancianos nómades. Temerosos del exterior. Pero no te preocupes. No te harán daño. Solo intentan preservarse de los forajidos. No lo sé. ¿Qué ocultan entonces en aquella carpa? Aquello fue como una invocación. Los cortinados se abrieron y él apareció de entre las sombras de su interior. Señor, no debes salir de la tienda. He oído que el rey, gran rey Nipur, está entre nosotros. Quiero verlo. Vaya, mira, qué hermoso cristal llevan la frente. Pero señor, enfermarás si no te cuidas. No me importa. Siempre soñé conocer al errante. Son tantas las hazañas que se cuentan sobre él. Está bien, Uluk. Si vuestro rey quiere verme, es una orden que debo cumplir. Con la promesa que hablaremos en su tienda, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Has visto, Uluk? Viram se ha animado a caminar. Sí. Y quién sabe. Tal vez la presencia de Nipur logre cambiar nuestro oscuro destino. La noche fue cortísima. El niño escuchaba atentamente mis historias de guerra y sus preguntas eran sabias y precisas. Veía un futuro rey en él. Un rey justo y valiente. Enamorado de la vida. Bien, pequeño rey. Por hoy ha sido suficiente. Seguramente, Nipur tendrá más historias para contarte mañana. Uluk tiene razón, Viram. Tenemos todo un largo día por delante. De acuerdo. Pero no te vayas del campamento. Quiero seguir oyendo tus historias. Oí que tenías la palabra fácil. Pero jamás imaginé que fueras tan apasionante. Y lo dejé practicando con su pequeña espada de madera y una sonrisa en la boca. Hasta mañana, Nipur. ¿Has visto a nuestro rey, Jamil? Ha comido. Es como... Como si le hubiera vuelto el color a la cara. Y sonríe. ¿Cuánto tiempo hace que no lo veíamos sonreír? No lo sé. No me gustan los extraños. Y ya no es uno, sino dos. Vaya, jamás imaginé que me cruzaría con esta jauría de brujos. ¿Has visto sus ojos, Nipur? ¿Y el niño? Tiene el rostro de un demonio. Exagera, Takrit. No son más que una tribu de ancianos temerosos. Cuidando la única semilla que les queda para conservar su raza. Y esa semilla es ese niño enfermo. Y enclenque. De ojos dulces. Y oídos atentos que tú llamas demonio. Creo que lo mejor que puedes hacer es echarte a dormir y dejarte de pensar en estupideces. Sí, creo que tienes razón. Y para ayudar al sueño, qué mejor que un trago de vino. ¿Quieres? ¿Por qué no? No recuerdo cuándo me dormí. Pero aquella noche tuve sueños tormentosos. Sueños que ni hoy me animo a abocar. ¡Nipur despierta! ¡Por Samás despierta! ¡Ah, mi cabeza! ¡Qué demonios! ¡Ha ocurrido algo horrible! ¡Se trata de Virán! Apenas pude levantarme. La cabeza me daba vueltas y comenzaba a entender que había algo en el vino de Takrit. ¿Virán? ¿Qué? ¿Qué pasa con él? Lo encontré bañado en sangre. Con su pequeña espada de madera aún entre sus dedos. Fue como si una gigantesca garra me hubiese arrancado las entrañas. Y solo pude pronunciar una palabra. ¡Agrit! Me arrastré hacia mi caballo entre un torbellino de horribles sensaciones. Sentía náuseas. Y no por el narcótico que aún nadaba en mi sangre. Aquel era uno de esos momentos irrefrenables en que la muerte florece entre nuestras manos. Seguí sus huellas. Eran claras sobre la arena del desierto. Como si no creyera que lo seguirían. O tal vez se sintiera seguro de su fortaleza. Pero... ¡Uf! ¡Mátenlo! ¡Estás solo! ¡Suk! ¡Uf! ¡Kru! ¡Uf! 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 ¡Trok! ¡Nipur! Sabía que eras valiente, pero no tan estúpido como para enfrentarte a un pequeño ejército. ¡Maldito! ¡Maldito sea, Takrit! ¿Por qué tuviste que matar al niño? No pensaba hacerlo, pero tus historias de guerra llenaron la cabeza del pequeño. Y por un momento se puso un poco pesado. No quería darme el diamante. Hacía días que seguía a los ancianos. Hasta que tú apareciste. Eso facilitó mi entrada al campamento. Tenía que ir solo o los ancianos sospecharían. Y ni quiero imaginarme los hechizos a los que nos hubiesen sometido. Esos brujos son de cuidado. De modo que mis hombres me esperaron aquí en el Roquedal. Teníamos hambre. Las guerras nos han dado algo de gloria, pero nada de oro. Y era hora de que saliéramos a buscarlo por nuestra propia cuenta. ¿No es el cristal más hermoso y grande que hayas tenido en tu vida? Te has convertido en un asesino, Takri. Te has vuelto un ser detestable. Eso ya no tiene importancia, Nipur. Puse un narcótico en el vino para no matarte. Pero me has seguido y ahora tendré que hacerlo. Lo siento, Nipur. Eras un buen rey y mejor hombre. Pero así son las cosas. Pero miren. Son los brujos. Nos han seguido hasta aquí. Quédate con tu cristal, Takri. Yo me largo. Creo que yo también. ¿A dónde van, cobardes? Regresen. Somos un ejército. Pero. No. Ni Puro, ¿estás herido? Eso no importa. Yo sentí furia y quería. No hables. Esto ayudará a curarte. Lo siento, Luke. Nada pude hacer por tu rey. Jamás creí que Takrit. Solo que cuando tú llegaste creí. Creí que todo podía ser cambiado. El pequeño Virán parecía curarse al estar tú a su lado. Toma, Luke. Es su cristal. Oh, ya no lo queremos. Ha perdido su sentido para nosotros. Entonces lo sopesé entre mis manos. Y vi que ya no tenía el brillo de antes. Y lo arrojé lejos. Entre las rocas. Donde nadie pudiera encontrarlo jamás. Después me senté y lloré por ese niño. Podría haber sido el mejor de los leches. Fin del episodio. Ya sabes, amigos. Si te gustan estas historias. Suscríbete a nuestro canal. De YouTube, cine y algo más. Es gratis. Y no olvides dejarnos tu comentario. Sobre este fabuloso personaje. Ni pur de la gas. El incorruptible. Lo encontrarás aquí. En nuestro canal. Hasta la vista, amigos.